Con este curso de Delegación de Efectividad, me siento muy contento porque como policía me enseña cómo desempeñarme y cómo ser un líder delante de los jóvenes o de las personas que prontamente voy a dirigir. La misión del agente policial es salvaguardar la seguridad ciudadana. Con este curso podemos resolver cualquier conflicto que se nos enfrente frente a un ciudadano y que esto se sienta a gusto con la misión de la Policía Nacional. Ya que la policía está sometida a un cambio de transformación y profesionalización, esto nos conviene bastante para nuestro cambio. Lo que más me gusta del Infotet es la forma de cómo los profesores capacitan a los participantes en este instituto, la forma metodológica, dinámica, teórica y práctica que profesionalizan cada vez más en nuestra institución.